Buenos días, profesora. Me llamo Zach Altman y nací en el norte de Dallas, Texas, en un pueblo que se llama Frisco. De hecho, Frisco fue la ciudad que creció lo más rápido en términos de la población entre 2000 y 2010. Cuando mi familia se movieron allí en 1993, hubo 5,000 habitantes. Ahora, la ciudad contiene más de 150,000 personas y un distrito de escuelas con más de 50,000 estudiantes. Qué raro que asistí a la octava secundaria en nuestro distrito y ahora han construido dos más. Aunque he pasado toda mi vida en Frisco, mi familia extendida está ubicada en Boston, Massachusetts. De este modo, no me gustan los equipos que juegan en Dallas, como los Mavericks o los Cowboys. Yo voy por los equipos que juegan en Boston, como los Celtics, los Patriots y los Red Sox. En mi salón aquí en la universidad, yo tengo muchas decoraciones que simbolizan mi amor para la ciudad de Boston. Mientras estoy aquí en UTSA, voy a estudiar la kinesiología. Este es el estudio del movimiento de los cuerpos humanos. Específicamente, quiero trabajar con los niños que juegan deportes pero han sufrido una herida. ¿Quieres saber algo un poquito gracioso? Mi trabajo soñado ya está disponible como un terapeuta física pediátrica en el hospital que se llama Boston Children's Hospital. Entonces, le voy a mandar un correo electrónico a la persona en carga de este departamento diciendo quién soy para que sepa que estaré listo en solo 7 años para el puesto. Cada año en la misma fecha, voy a mandar un correo bastante similar otra vez para que pueda ver mi dedicación para obtener la posición. Estoy seguro de que me está preguntando por qué quiere trabajar como un terapeuta física y además por qué con los niños. Bueno, les voy a explicar. Hace dos años, en el verano de 2016, les mandé un correo electrónico a varias clínicas en la ciudad de Frisco. Básicamente, les pregunté si existiera una posición para que pudiera observar y ayudar a la terapeuta física. Sola una me respondió. Ese verano, trabajé por casi 15 horas cada semana y yo hice todo lo que hizo el técnico pagado. Al fin de verano, el jefe me ofreció una posición como técnico pagado el próximo año. Entonces, por casi dos años completos, trabajé como un técnico de fisioterapia y me encantó todo. Aprendí mucho sobre lo que quisiera estudiar, pero además, el jefe me enseñó cómo era la vida de una terapeuta física y qué desafíos existen. Entonces, después de graduarme, quiero asistir a una escuela de posgrado para obtener mi licencia en terapia física. En 10 años, ojalá que esté trabajando por Boston Children's. Para mí, el español tiene dos significados. Primero, quiero poder comunicar con el mundo hispano. Existen casi 500 millones de personas que hablan español en este mundo y quiero ser uno de ellos. Cuando visité a España con mi profesor de la secundaria y nuestra clase en el marzo de 2017, descubrí otro estilo de español, pero también otro estilo de vida. Fue tan genial. Por ejemplo, una noche en Madrid, íbamos a la casa de una familia y aprendíamos cómo cocinar un plato específico. Después, comíamos y hablábamos mucho, todo en español, por supuesto. Unos días después, hacíamos lo mismo, pero esta vez, íbamos a una casa de un hombre que vive en Barcelona. Durante la comida, el hombre y yo hablábamos sobre la política en España y las comparaciones a la de los Estados Unidos. Era tan interesante para aprender el punto de vista de alguien miles de millas de este país. La segunda razón es un poquito personal. Hace como cinco o seis años, conocí a mi mejor amigo, Diego. En aquel tiempo, no supe qué fue un inmigrante sin documentos o qué ocurriría si sus padres fueran deportados. Él me contó su historia hace dos años y le dijo a él que todavía era mi amigo. Eso no cambiará. Hasta la fecha, no estoy seguro exactamente lo que pasó, pero seis meses después de contármelo todo, sus padres fueron deportados. Fue un día horrible para él y para mí también. Desde entonces, supe que estudiaría el español hasta que logró la fluidez. A continuación, la respuesta a la pregunta cuál es tu película favorita es un poco complicado. Mi película favorita sin duda se llama Ferris Bueller's Day Off, un clásico en los Estados Unidos que detalle un chico que sale de la escuela, va por la ciudad y hace cosas raras, pero divertidas. Creo que esta es mi favorita porque mi familia y yo íbamos a verla durante muchos fines de semana a mis niñas. No obstante, mi programa favorito absoluto no es una película. Es una serie de Netflix que se llama La Casa de Papel. Se trata de un atraco en la fábrica nacional de moneda de timbre en España. Además de que las chicas en el programa son muy guapas, el argumento sigue un hombre que se llama el profesor, el genio que planea el atraco, y la inspectora que intenta buscarlo. ¿Qué es el giro inesperado? Me pregunta. El profesor y la inspectora entran en una relación, pero ella no sabe que este hombre desea destruir su vida. La película que menos me gusta se llama The 1517 to Paris. Yo vi esta recientemente y estuve muy decepcionado con casi todo. Se trata de tres hombres que se encuentran en un tren y tienen que poner fin a un hombre que intenta matar toda la gente en el tren. La razón de que no me gusta esta película resulta de la cinematografía. Cada escena fue bastante aburrida y la acción interesante pasó en los últimos 10 minutos de la película. ¡Qué horrible! Si usted no ha visto la película Hotel Rwanda, debe añadirla a su lista. Se trata de un hotel en el medio de la violencia que atrapa Rwanda, un país en África, en un guerra civil hace décadas. La película me enseñó distintas cosas. Me imagino que fue la primera película que vi que se trató de una historia real, pertinente y reciente. Me hizo sentir afortunado porque yo sé que jamás en mi vida he visto o veré una situación tan grave como esto. Si yo pudiera escoger una película solamente que me describiera, escogería la película que se llama The Sandlot. Se trata de algunos jóvenes que se convierten en amigos para jugar al béisbol. A lo largo de la película, un chico mayor ayuda a un chico nuevo al pueblo por introducirle al equipo de béisbol local. La razón de que esta película me describa mucho es debido a que cuando yo crecí, tuve una persona como el chico mayor. Una persona para ayudarme a través del mundo de los deportes, específicamente el baloncesto. Hasta la fecha, todavía no seguimos comunicando. No estoy seguro de la definición exacta de película extranjera en cuanto a esta clase. Por ejemplo, me gusta ver las películas en español, pero ¿esto es lo que refiere? ¿O quiere películas francesas o de otros países del mundo? Por ahora, decimos que películas españolas son aceptables. Pues la respuesta es que sí. He visto muchas películas en español. A veces tenemos que vernos con los subtítulos, pero intento leerlas por primera vez sin ellos, y entonces una segunda vez con ellos si requiero. La mayoría del tiempo, me gustan muchas de esas películas porque dan importancia a algo que no se ve en las películas estadounidenses. Por ejemplo, en esta clase, vamos a ver la historia oficial, que se trata de la dictadura en Argentina en los años 70 y 80. No tenemos películas así en Estados Unidos. Creo que, a través de películas extranjeras, podemos aprender tres cosas distintas. Primera, podemos aprender sobre eventos y las razones de que pasaron estos eventos. Esto es importante para poder comprender la situación de otra gente alrededor del mundo. Segunda, podemos analizar los últimos acontecimientos que probablemente afectarán nuestras vidas. Tercera, podemos empezar a entender lo que piensan personas que viven en distintas partes del mundo. Para mí, esto es la razón más importante debido al alto nivel de personas en los Estados Unidos que imaginan que ellos son las únicas personas en este mundo. Profesora, era un placer y espero que usted me enseñe mucho sobre la lengua, el cine y la cultura hispana. ¡Hasta luego!